Nieve luz es una niña, es un regalo, es el amor, es la mirada de tu ventana, blanca de marzo y de ilusión, es primavera aunque haga frío, viste de blanco como mi amor, cuando la noche para ti es día y me despierta tu resplandor, y cubre el mundo con suave abrigo de plumas blancas y de algodón, es tan hermosa como la nieve, nieve de marzo en tu balcón. ¡Gracias por ver el video!